Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a transformar una caja de cartón decorada para navidad. La voy a hacer de blanco con silver. Lo que voy a necesitar es este trozo de tela y esta caja y este listón. Voy a forrar la caja con la tela. Voy a pegarla con silicón caliente. Voy a cortar la caja con vidrio. Voy a cortar el cerco. Voy a cortar la caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora le voy a poner el listón. Gracias por ver el video. 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 Miren, pues así nos quedó nuestro regalo. Una decoración de Navidad para la casa. Miren, eso es todo por este video. Espero y les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete.